Beach Mi amor, ya con mi estrella no hay error Beach, yo sé que gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Ah, yo te quiero, wow Piches, 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 piches Ah, yo te quiero, wow Mario y Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar, wow Piches, 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 piches Piches, 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 piches Ah, yo te quiero, wow Piches, 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 p No hay error Bitch, yo sé que Gobernaremos al amanecer Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, oh, oh Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, oh, oh Mario y Luigi y Donkey Kong en acción Mi ejército de copas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Oh, oh, oh Bitches, 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 bitches Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, oh, oh Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.